Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Cerca de 7.400 credenciales para votar no han sido renovadas en Viedras Negras en los últimos años. Así lo dio a conocer la vocal del Registro Federal de Electores Adriana García Pérez, quien por ello lanzó un llamado a todas las personas que tienen su credencial vencida a que se acerquen. Recordar a la ciudadanía que con motivo de un proceso de revocación de mandato, las credenciales para votar 2021, bueno, habían continuado su vigencia. Sin embargo, a partir del 11 de abril, estas credenciales para votar, pues bueno, ya no son válidas ni como medio de identificación ni para participar en procesos electorales siguientes. De tal forma que en el caso específico de Piedras Negras hay cerca de 4.215 trámites, más que se suman, perdón, a las credenciales de los años 2019 y 2020 terminación, que, bueno, perdieron su vigencia el año pasado. ¿Cuántas serían más o menos en global? En global estamos hablando que son cerca de 7.393 trámites de las credenciales con terminación 2019, 2020 y 2021 en el municipio de Piedras Negras. Esas son las que se vencieron y no se han renovado hasta el momento, ¿verdad? Así es. Es importante que la ciudadanía se acerque a los módulos de atención ciudadana, en específico al módulo de Piedras Negras. Tenemos un horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Qué tal ha estado funcionando? Pues más que el módulo, ¿la gente está acudiendo? Están acudiendo la ciudadanía, sin embargo, todavía tenemos la capacidad para atender a más personas, a más ciudadanos que tengan el interés de realizar alguna renovación, algún cambio de domicilio, alguna corrección de datos, incluso los jóvenes que ya tienen los 18 años que acudan al módulo. Gracias.